Enmargué mi corazón Por las deudas de amor Y todo me salió mal Desde el principio al final Y así nadie me hace caso Estos son solo opiniones de un payaso Ahora nadie me hace caso Estos son solo opiniones de un payaso Durante mucho tiempo Yo creo que he ocultado mis sentimientos Yo no los he querido sentir Con todo tipo de sustancias Y entonces ahora mismo Lo que me pasa es que Cuando estoy triste, estoy triste Cuando me van por reír Y ya se me salta la lágrima Pues me dejo Porque son estados mal alterados de conciencia Y creo que son Bastante más humanos que los otros Yo creo que Durante los últimos siete años He comprendido que Empecé con Cucharada Y luego con Alarma Y con Sangre Española Arruiné mi vida Pero también es cierto que Hice cosas muy disparatadas Pero nunca tuve abogado defensor Es decir La gente no sabe Si vivo todavía en Miami o no Se creen que sí o si no No me diga nada Pero la realidad es que Yo desde la venta de discos de sangre española Firmé un contrato sin leer Y yo he cobrado cero pesetas De todo lo que se ha vendido De discos de sangre española Entonces esas cosas También la gente debería saberlas No solamente que yo Estaba muy loco Y hacía mucha locura Sobre todo también Por respeto a mi familia Que se lo merece Ellos me han visto en mis mejores Y en mis primeros momentos Pero desde luego Ellos sí que saben que yo Estaré muy loco o lo que sea Pero yo soy muy buena persona No soy nada ladrón No soy nada mentiroso No soy asesino Ni ladrón de banco Ni nada Tenía problemas Y no sabía cómo resolverlos Y entonces ellos Se han estado siempre ahí Al pie del cañón Y entonces ahora que me ven Joder avanzando con salud Y todo lo demás Y salud mental Por eso me están contentos Yo no lo sabía O sea, eso surgió más bien De la idea de hacer un poco Marcel Marceau Jugar con el payaso real del circo Y me quedé yo me maquillaba Él hacía un poco de Pepito Gris Y tal Pero la misma sensación Que has tenido tú Si la tenés Es como que se cierra un ciclo De tener pintado yo mismo En cucharada Hasta ahora que me pinto De payaso Yo creo que en realidad Esa canción explica muchas cosas Hasta que se cierra este ciclo Y empieza una nueva vida Digamos Y es que yo era un equilibrista Desequilibrado Un ilusionista desilusionado Escribía mis canciones En papel mojado Y pues yo creo que eso definía Bastante bien la época que pasa Entonces al cerrar ese círculo O sea, después de payaso Entonces detrás te quitas la pintura Y aparece tu vida normal Para mí significa muchas cosas Pero sobre todo volver a empezar Porque yo suspendía en junio Y tenía que repetir en septiembre Pero aparte Ayer 22 Ayer Me llegó un mensaje En Whatsapp Que me recordó Que en 1998 El 21 de septiembre Ingresé en Proyecto Hombre Que fue lo que me ayudaron A recuperarme De una parte De mi problemática Lo que más No me ha gustado mucho Pero nunca me ha gustado Pero Lo que han dicho Otros artistas Y amigos míos Sé que me ha ayudado Me ha devuelto mucha autoestima No la he visto hoy Sino que la he visto Mientras lo estaba montando Y yo creo que Efectivamente Alguien que consigue Que se diga eso de él No todo lo ha hecho mal Que es de los pocos Que logra En esta lengua En español Poder hacer rock Y que no quede Ni cursi Ni quede Chabacano Es que es increíble Con un anuncio De una inmobiliaria Y lo convirtió En una canción De terciopelo negro Me gusta mucho Como canta Marolo Son personas únicas Cuando canta bien Es como un ángel La canción De peligrosidad social Es como un himno Muy personal para mí Que fue un referente Lo que pasa es que En una de las líneas De este disco Que está haciendo ahora Lo dice claramente Que sigue luchando Para al final ganar Y entonces Eso es de lo que se trata Y ahí está Y ahí ha estado Y aquí está Sí, pero eso es un camino largo Yo ahora En fin ¿Cómo se dice? Para empezar a andar Primero tienes que ir a gatas A contrapatas Y luego después Cuando te pones de pie Te tienes que dar unos cuantos Golpecitos y caídas Como cuando empiezas a patinar Entonces ahora estoy empezando Ya a ponerme de pie Y a patinar Pero Con calma Quiero decir que no Creo que ahora ya Está todo superado Y me he podido poner A volarme loco Yo creo que los artistas Tenemos un estado Alterado de producencia Pero eso es de nacionalismo No tiene nada que ver Yo no creo que nadie Por el hecho de beberse Dos whisky Sea capaz de escribir una canción No de afinar una guitarra Pues eso es una tontería Si tú ya lo llevas a los genes Pues al final la guitarra Y escribes acciones Pero Porque te tome dos whisky Como si te tome siete O sea, no creo que Eso sí Te lo pasarás tú muy bien Y pensarás que lo estabas Haciendo todo muy bien Pero bueno No creo Oiga, si te voy a ir Y ya la cosa Está chunga Yo creo que este disco Dice Cuando tengo pena Escribo una canción de pena Cuando tengo alegría Escribo una canción de alegría Y eso es mágico Me ayuda a subir al cielo Y me enseña A caer al suelo Con cuidado Yo tengo un disco nuevo Por fin ¿Casualidades? O tal vez no ¿Qué te parecen Las canciones? Para haberlas hecho yo Quiero decir Si nadie me hace caso Estos son solo opiniones De un concertista Tan desconcertado Que escribe sus canciones En papel mojado Si nadie me hace caso Estos son solo opiniones De un payaso De un acto De un acto De un acto De un acto Gracias.